Gracias, Silvia y yo estamos muy felices porque hace dos días nuestra hija Zoe cumplió cuatro meses. Así que nos mandó una foto a Zoe que me gustaría compartir con ustedes. Miren, nuestra china linda. Está mañándola, ahí tú le tomaste la foto. Gracias por darme una hija tan linda, amor. Gracias, gracias, gracias de corazón. Eso fue todo por hoy. Eso fue todo por hoy, gracias por el programa. ¿Me llevas a la casa en el auto? No, no, yo me voy con ella a ver la carreta. Un aplauso para Silvia.